Por suerte el indicador de mercado recuperó terreno. Te diría que en casi todas las categorías finas recuperó bien, donde sí recuperó en porcentajes más altos, es en las gruesas, donde ya vimos esta semana pasada alguna intención de compra, varios llamados de industrias, buscando algunas lanas Correal. Siempre dentro de los Correal no muy fuertes, en el torno de los 28 micras, donde se han hecho operativas de 3.50 en grifas verdes, en el eje 2.90, 2.80, sin acondicionar, 3.20 grifas celestes, dependiendo un poco de qué conocimiento tenemos de las lanas. Y así que te diría que, bueno, por lo menos es un aliciente para los productores de lana Correal. Esperemos que se muevan las lanas más fuertes, que de a poquito hay algunas insinuaciones. Y viene bien en este momento, donde ya vamos a empezar con la zafra de reproductores, donde es un rubro importante, esas razas doble propósito, como es el Correal, el Romney, y bueno, y algunas otras, ¿no? ¿A qué responde esta suba de algunas categorías? Yo te diría que la lectura que vemos es que en el mundo, ni que hablar que este tipo de finuras, hay mucha lana cruzas y fuertes, y lo que no hay tanto son ese 27, 28, 28 y medio en el mundo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!